Hola amigos y bienvenidos a Asterix de la Super Nintendo Y bueno El idioma español Claramente No sé que pasa Nivel normal, sí ¿Vamos a jugar o qué? Vamos, acto 1 de 1 Esto ya parece Sonic No, pero este juego mola, lo tengo yo Tengo una Super Nintendo original Vamos a ver Dame comida, puta Vamos a ver Vamos a ver ¡No! ¿Pero por qué te caes, Asterix? ¿Eres tonto? Eres tonto, bro Muyayo Muyayo A ver Vale, gracias Gracias Está bueno Gracias Gracias No es lo mismo controlar un juego de plataformas en un ordenador que en una consola Porque ya sabemos que en la consola es mucho más fácil, bro Es mucho más fácil Fuera romano de mierda Romano hijo de la gran puta Son romanos Romanos Asterix y Obelix Son los putos amos Pero por qué pierdo tantas putas jodidas vides Les putes Mierde Fuera, perra Va, que te jodan No A ver Que no estoy acostumbrado a este juego Básicamente No 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 Te empancho No, estoy acostumbrado al de Super Nintendo, al original Claramente A ver A ver A ver ¡No! ¿Pero qué haces, hombre? A ver Ya Ya lo sé Ahí está ¡Oh, vidita! Bien Coño Y esto se corre aquí A ver ¿Se corre aquí? No Aquí no ¡No! ¡Pero por cao! ¿Por qué? ¿Por qué? Perdí Bueno Perdí porque Sí Coño A ver Hay otro aquí Sí Hay otro ahí Bueno Pues entonces Es un bucle infinito Que no pasará desapercibido En mi canal Vale, vale Vale Perfecto Tengo esto Y esto Vale Perfecto Oh, aquí hay cosas de estas Que suben y que bajan Vale Por fin voy a grabar este juego Que es el de mi infancia El asterisk de mi infancia A ver ¿Qué hay aquí? Una Una ¡Ah! ¡Pero por! ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios! Paciencia Darme paciencia Señores ¡Buf! Ya otra vida más Venga, vamos ¡Vamos! Este merece su práctica Ya os lo digo Yo lo pasé entero Es un juegazo de la hostia Sobre todo La parte de De las islas De De Grecia Chavales ¡Buf! Vale No Pero por qué Tienen que salir Mierdas Mierda Mierde Pute Ahí está Ya está ¡No! Bueno, hombre Vale Bueno, pues Vamos para abajo Vamos para abajo Vale Vale No No Uy Vale Perfecto Pasé la fase Después de tantos intentos La primera fase Acabado Bueno, perfecto Primera fase Acto 1-2 Este mola la hostia Tiro 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 La música salía en Asterix El galo En la película Qué guapo Oh, muérdele Muérdele, puto Gracias Por morderle a ese Pendejo Pendejo Oye, bro A ver Tú ¡No! Tú no Puede ser esto posible ¿Cómo puede ser esto posible, bro? A ver Es que son fáciles Las fases Y pierdo la segunda Ya, o sea Al no tener práctica Me gustaría tener un mando De la Super Nintendo ¡Guau! ¡Guau! Gracias Te doy un hueso Por reventarle el cacas Al romano Portutatis Le voy a poner Portutatis A este gameplay Portutatis No ¿Por qué te caes? Fui demasiado embalado Fui demasiado embalado Tengo que pisarle el freno Dale, dale Vitamina Dale, dale Vitamina Dale, gasolina Vamos a ver Joder Vamos, Idefis De nuevo Ahí, puto Idefis Puto Idefis Qué gracioso es A vosotros no parece mono Idefis Idefis es monísimo Es el perro Idefis A todo esto Gracias Para quien lo desconozca Sí Va, te dedé ¡No! Voy a perder todas las vidas A lo inútil, eh O sea Por puros fallos De Novato Porque no controlo El emulador De la Super Nintendo La consola sí Porque la consola Tiene los mandos En el mismo sitio siempre A ver Sube Sube Dispara ¡Wow! Tengo que comprobar Eh... ¡Hija! Tengo que comprobar Si al perder todas las vidas Me resetean desde aquí Vale 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 ¡No! ¿En serio, tío? Continuar Sí, continúa Claro Continúa Continúa Desde el mismo acto Tres veces O sea Después si pierdes los actos Todos te jodes Cagula, hostia Ya me parecía a mí Y mira que yo me estuve Los pasaba como nada, eh Estos juegos de Asterix Caso que desde el puto ordenador Es difícil Vamos a ver Manqueando con A lo loco Ya Esto es manquear al máximo Pero bueno Sí, el PC se me resiste aún Lo siento, señores ¡No! ¡No! Se me resiste nomás Se me resiste nomás Pues ya está, mira Vamos a controlar A controlar al motivado A lo motivado A lo motivado aquí Ya está Vamos a ver Vale Vale Venga, ve aquí tú Vale ¡Yak! Venga Vale Bueno Muy bien Tiruriroriti Totorirotiro ¿Dónde está? ¡No! ¡Uh! Venga 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 que puedo A ver A ver ¿Dónde está esa mierda? Ahí está Bueno, esa mierda es un cuervo Yo qué sé ¿Es un cuervo? Parece, parece un cuervo Lo parece Parece, lo parece Parece, parece un cuervo De placer Un cuervo lo sabe todo Espera ahí, hombre Puto ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo lo evité? O sea, eso fue un glitch No sé cómo lo evité Pero mola ¡Put! Eso, muérdele ese puto Gracias Muérdele ese putazo Eres un putazo Vamos a ver Eres un putazo ¡Bien! Lo he acabado Mira cuántas gorras de romano Acto uno de tres Bueno, volvemos aquí entonces Entonces Volvemos aquí Volvemos aquí entonces Entonces volvemos aquí ¡Ah! Que viene esa mierda Fuera, coge, coge esto Gracias Eh, vale Tengo que coger carrerilla O volar ¡Saltar! ¡Yumanji! ¡Yumanji! ¡Oh! ¡Qué poro! Más poroense Probado Probado No, madre mía ¡No! ¡Toma! Tengo jabalí Tengo jabalí Quiero jabalí Quiero jabalí Quiero jabalí Fuera ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Chingados ¿Por dónde vas, güey? No sabe por dónde va Se le cebló la vista Se le cebló ¡Cebló! ¡Cebló la vista! Oh, cuatro de vida ¡Cuatro de vida! Por tu tatis ¡Por tu tatis! Por tu tatis ¡Sálvame! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Me puedo montar en el corrino este En el jabalí ¡Quiero jabalí! ¡Quiero jabalí! ¿Se lo atreven a llamar la isla del placer? ¿Y no hay jabalís para comer? ¡Venga, hombre! Creo que A muchos les recuerda A las doce pruebas de Asterix ¡Ah! ¡Toco, toco! ¡Toco, toco! ¡Toco, toco! ¡Uh! ¡No! ¡Súbete a esa mierda de gorrino! ¡Mierda! ¡Joder! Otro gorrino ahí ¡Pero no le deas al gorrino! ¡Que el gorrino es para que te lleve! ¡Dios mío! No sé saltar ni No sé coordinarme con este juego ¡Buf! A ver, esto es saltar, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Sí, quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¡Bailar, bailar! ¡Bailar y saltar y cagar! No, no, no Todo eso tanto tampoco Vale Ahora Saltar y cagar Y cagar y bailar ¡Sí, sí, sí! ¡Y qué ticalele! ¡Bailar! ¡No! ¡Uh! A ver, no Vale, ahora Esto que venga ¡Taca! ¡Hija! ¡Estoy motivado! ¡Estoy motivado! Toma, cinco vidas No, cinco ¡Cinco, sí, cinco! ¡Hostia, qué guapo! Vamos A toda velocidad Ahora Que les dean a todos ¡Oh! Bueno Para que no sepa Que cogí eso Bueno Monto tenga el cerdo Este ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No! A ver Este es saltar A ver ¿Dónde viene el cerdo? ¡Cerdo! Ah, no Claro Que tengo que saltar yo ¡No! Bueno, hombre Van por culo Cerdo I have to De cerdo Bueno, hombre ¡Uf! ¡Ah! Hasta aquí Claro, era algo ¡No! ¡No! Con lo que avanzara, señores Bueno No pasa nada Vamos a intentar perder Lo mínimo de vidas posibles En esta fase O sea Me cago en la leche Con lo que bien que se me daba A mí este juego, tío Bueno Se me daba hace Diez años Eh, sí Pero bueno Quería traer este vídeo Para recordarlo un poquito Y Que sea un poquito De nostalice Fuera de ahí Perro Vamos a ver Yeah 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 Boza Boza Ahí era la boza Es la boza Y me habla Y me habla La boza La boza Me habla La boza La boza Porque la boza Quiere amor La boza La boza Solo quiere amor La boza Vamos Salta ahí Uff No Me cago en el puto cerdo este A ver ¿Cómo se corre aquí? ¿Así? Sí, así Aquí A ver Ahí Ahí Uy Ahí Bueno, hombre No corras tanto tampoco Uff No Oh Que lo había pasado Casi Bueno No pasa nada Wey No pasa nada Está bien El juego está bien Por tu tatis Por tu tatis Maldita sea Ah Joder Me quito toda la vida Esa mierda Con patas Sí Casi toda Ahí Vamos No Uy 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 Ay 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 No Soy un manco Con la control De Super Nintendo Este Sí Estoy controlando Con los botones Y es una mierda O sea Es una puta mierda O sea Vamos A toda velocidad No No Ahí 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 Sí Joder No Bien Mal Bien Bien y mal Y irregular También Venga Vámonos Vámonos Uff Uff A ver Yeah Ahí Va No Ahí Uff A ver Venga aquí tú No Pero Dios mío Esto es Por tu tatis Esto es muy fail Dios mío Perdí la práctica totalmente De este juego Bueno O del emulador Porque yo que sé ya Yo que No Pero no me Ataques a mí Mierda Sube A ver A ver A ver No ¿Por qué me atacas? Fuera ¿Por qué me atacas? ¿Por qué ya lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces mamá? ¿Por qué lo haces papacito? Oye muy hay ¿Por qué lo haces papacito? No le ataques Me cago en la hostia Fuera ahí tú Fuere Fuere brother No Sube Fuera A ver A ver Ahora aquí tengo que Hacer esto Subirme en el cerdo este A ver Ven cerdo Cerdo Vale Me subí en el cerdo El cerdo descapotable Es un cerdo descapotable Joder Qué pesado son estas mierdas Lo peor es que quitan vida Fuera Uf A ver Mierde Ahí Pa' ganas Tile A ver No Bueno No No Uf Uf Ah Ahí Ahí A ver Toma ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso Es un punto de Parar a todos los enemigos No No sé qué acabo de hacer Pero mola Vale Ahora aquí hay que asaltar ¿No? Taca Tiki Uh Pase la fase Toma Acto 2 ¿No? Acto 1 4 Los romanos Los romanos Los romanos Los romanos No Ay qué Pendejaco Pendejico No Ala Perdí todos los créditos Sí ¿No? Game over definitivo Muy bien Vale Pues sí chicos Este es el asterisk De la super Nintendo Y sí Soy un manco perdido Porque en el emulador No doy Palo al agua Solo en el de Gameboy Advance El de Gameboy Que es el que más controlo Pero este nada La cama del pequeño pueblo Irreductibles galos Y perturba Por una noticia No noticia Hostia Inquietante Obélix ha sido raptado Por una patrulla romana Que le lleva en este momento Hacia un destino desconocido Aquí están todos Se ha reído el consejo del pueblo Y ha decidido Que tú Asterix Debes perseguirles Para encontrar a Obélix Antes de que César Les arroje a los leones Pobres bestias Habrada Cursis Habrada Cursix Oh jefe de nuestra aldea Y bueno chicos Espero que os haya pasado bien Que lo hayáis pasado bien En este gameplay De fails Que es para hacer risas Porque Sí Controlo en el juego Sí Pero en la NES En la SNES En este no Y bueno chicos Espero que os guste Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Ooooooooh Ooooooh